Y en el momento de que uno empieza a tener sus hijos, uno lo que tiene que buscar en la vida son aliados. Porque uno solo no termina levantando los hijos. El vecino le da un consejito, los papás de uno, los hermanos, un amigo. Aliados es lo que uno tiene que conseguir para la crianza de los hijos. ¡Gracias!